¿Qué dirá la gente si por las heredas salgo a pintar gallos con mis acuaretas? Si beso a Florita por tantos calvines y a mis siete ganos les tengo escartines. ¿Qué dirá la gente si con tantas ganas les sumo un domingo a cada semana? Si crío un canguro dentro de mi casa o en cien dos fogatas sobre la terraza. ¿Qué dirá la gente que en todo se mete? Tiende el super barrio, salto el molinete. Si suelto tu nombre desde un campanario y que yo te quiero público en el diario. Y que yo te quiero público en el diario. ¿Qué dirá la gente si por las heredas salgo a pintar gallos con mis acuaretas? Si beso a Florita por tantos calvines y a mis siete ganos les tengo escarpines. ¿Qué dirá la gente si con tantas ganas les sumo un domingo a cada semana? Si crío un canguro dentro de mi casa o en cien dos fogatas sobre la terraza. ¿Qué dirá la gente que en todo se mete? Tiende el super barrio, salto el molinete. Si suelto tu nombre desde un campanario. Y que yo te quiero público en el diario. Y que yo te quiero público en el diario.